Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info Es imposible evadir los sentimientos cuando hay mutua de emoción Eso que yo siento aquí, también lo sientes en tu tierno corazón Entonces por qué te niegas, por qué te niegas a vivir una pasión Visioneré entre mis brazos cuando la tarde o acaso repito la luz del sol Y los frescos de la noche hacen de noche de amor Soy el ágil, tu cusito, el que empalaga su pico en el néctar de tu flor Seriento por tus caricias, burles las tantas malicias de tu más fiel cuidador Porque tú eres el calmante que critica mi dolor Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info El brillo de tu mirada Mujer amada 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 Dios mande una bendición ¡Gracias!